¿Qué es el mes de octubre? Los niños los disfrazan de cosas feas, de cosas de muerte, de cosas diabólicas. Eso no es el Día de los Niños. El Día de los Niños debe ser un día especial, debe ser todos los días, en aquel que nosotros amamos los niños, que nosotros los ayudamos, que nosotros los enseñamos, que nosotros los educamos. No tienen usted como cristiano católico por qué disfrazar a su hijo porque no lo está llevando a nada. ¿Qué hay detrás de un disfraz? Una persona que no quiere mostrar lo que es, no quiere mostrarse como es. Cuando yo no quiero mostrarme como soy, cuando yo quiero camuflarme, cuando yo quiero ser hipócrita, entonces me pongo una máscara para que no me reconozcan. Y esa tal vez es la máscara a la cual nosotros estamos acostumbrando a nuestros hijos, que se coloquen esa máscara para que no los reconozcan ante el mundo y para que puedan hacer fechorías ante los demás y no los reconozcan. Los bandidos, los ladrones, en muchas ocasiones se colocan unas máscaras en su cara para que no los reconozcan, pero esos son los bandidos, esos son los ladrones. Sus hijos no tienen por qué disfrazarse, no tienen por qué hacer esto. Celebramos entonces, es el Día del Niño, donde podamos enseñarlos y educarlos, donde podamos enseñarlos a amar a Dios. Hoy la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, nos invita a Jesús a enfrentar los acontecimientos. A Jesús le dicen, lo están buscando para matarlo, váyase de aquí, vámonos de aquí, vámonos, escondámonos. Jesús le dice, no, para eso vine, para eso vine, yo voy a enfrentar y si me quieren matar, pues que me maten, pero tengo que enfrentar las cosas. Jesús coloca la cara, pone el pecho, dice quién es, él es el Hijo de Dios, él es el Enviado, él es el Mesías y todo el mundo tiene que saberlo, gústele o no le guste. Por eso hoy, 31 de octubre, felicitemos a los niños por ser inocentes, por ser la alegría de los hogares, por ser la fiesta, donde quiera que ellos se encuentren, pero no aquellos disfrazados que no sabemos quién es. Feliz día para todos.